El 24-3-27 es el tiempo referente de clasificación de Pedro Causil en la mañana de hoy. Ahí los estamos viendo para que ustedes se hagan la idea también de los torsales, del respectivo orden en que harán su aparición en esta final. En la mañana hacen el mismo ejercicio, los 25 deportistas clasifican los 12 mejores tiempos y el orden de salida se establece del mayor al menor tiempo realizado en la jornada de clasificación. Dos deportistas colombianos que van a salir en las últimas posiciones de salida teniendo en cuenta que fueron los primeros en ocupar la clasificación en horas de la mañana. Las damas que ganaron las medallas, las tres del podio, las tres mejoraron su marca de la mañana. Aquí mirando los tiempos, está en 24-3-27 el tiempo de Pedro Causil como mejor registro de la mañana y en 25-209 el del deportista de Corea, Jun Eun-han, que fue el clasificado en la posición 12. Entre el primero y el último la diferencia es de 880 y 2 milésimas de segundo. Si hablamos de los colombianos que a la postre son quienes se han ubicado en la clasificación como los dos primeros, casi siempre Pedro Causil ha tenido la ventaja, al menos si lo miramos históricamente, en esta competencia particular de los 300 metros. Es decir que es una de sus grandes fortalezas, por ejemplo en los sudamericanos... A cada uno de los tornillos la velocidad que se logra sobre el patín y la comodidad puede ser la adecuada. Ahí está el secreto en la mecánica del patín. Ya termina el calentamiento para los 12 competidores. El primero en la partida será Jun Han Heung, de Corea. Empieza la competencia masculina en los novenos Juegos Mundiales. Es la prueba de patinaje. Momento de concentración. Heung Han Heung, de Corea. Listo en la plataforma de lanzamiento. Aguarda. Autorización y comienza su recorrido. Emprende este tramo para alcanzar los primeros 100 metros, dejando ya el segundo codo en Peralte Norte. Pasa los 100 metros iniciales. Pasó en 9.60 y es el tiempo referente en 100 metros para los demás deportistas. Es el primero de 12 deportistas, dejando ya los 200 metros. A ver en cuanto paraliza el kilómetro. Será el tiempo de referencia. Ahí está Heung, el coreano con 24.93 extraoficialmente. 24.93 en la mañana había hecho 25.209. Mejora su tiempo, su registro de la mañana. Aquí extiende su pierna para el remate. Venía abierto tomando el Peralte. Y le imprime velocidad. Mejoró su tiempo de la mañana. Tiempo de Heung Han Heung, de Corea. 24.938. 24.938. Si miramos los tiempos de la mañana, sería el quinto tiempo comparado su registro de este momento con el que habían hecho los demás deportistas en la mañana de hoy. Y la salida Etienne Ramali de Alemania. Ahora Alemania con Etienne Ramali. Comienza su recorrido, Etienne Ramali. Es el segundo deportista en esta final de los 300 metros. En los primeros 100, pierde con el coreano. Avanza el deportista alemán, se tira cerca de la balanda. Ahora se está internando, pasa los 200 metros. Ahora esperamos el tiempo oficial para conocerle cuál será este deportista, Etienne Ramali. Aparece el segundo en 25.14, pierde con el coreano. Arriba de 25, había hecho 25.170. Podría mejorar su marca, perdió ahí, se trenzó un poquito, se le enredaba el patín. El derecho tocaba el izquierdo saliendo de la curva. Y ahora se apresta a Wendal Leppivert de Francia. Será el tercero. Tiempo de Etienne Ramali de Alemania, 25.143. Han pasado dos, quedan 10 en competencia, mejor tiempo para Corea. Segundo tiempo para Alemania, son los dos que han hecho su paso ya por meta y que han realizado el ejercicio completo. Corea 24, 9.38 es el tiempo referente. Wendal Leppivert de Francia. Un coreano, un alemán. Son deportistas que ya hemos visto la competencia, ahora viene un francés a continuación. Wendal Leppivert. Se abre la pista para este deportista francés. Está cumpliendo su primer tránsito del patinólogo mundialista. Está avanzando ya, pasó la línea de 100 metros. Paso arriba del tiempo del coreano. Está el francés exhibiendo su deporte. Allí tocaba incluso la baranda, dejó los 200 metros. Ahora se va ajustando, seguido sobre la línea. Atención que ahora está pasando de nuevo sobre la parte externa de la pista. En espacata de ruida el deportista francés. 25.01 sería el tiempo para Francia. Extraoficialmente sería el segundo registro detrás del coreano. Tuvo dificultad en la segunda curva. Se iba sobre las barandas. Se alcanzó a tocar la rueda de un patín con el otro. Finalmente resolvió y marca un registro interesante. Cambiamos de continente. Ahora vendrá por México Jorge Luis Martínez Morales. Esperamos el tiempo del francés. Para tener las posiciones hasta el momento, el tiempo referente. 24.938 del representante de Corea. Son cuatro los deportistas que hasta el momento aparecen en la zona de lanzamiento. Primero fue Han Ju Eung de Corea. Luego Etienne Ramalli de Alemania. Posteriormente apareció por Francia. Wendell Leppi Berre. Más adelante veremos en la escena a Romain Christen, deportista de Suiza. Ricardo Verdugo. Ahí se apresta ya el mexicano. Y se da la salida para este representante azteca. Ahí está tomando la línea de carrera. Dejando ya el segundo codo del Peralte Norte. Y va a pasar sobre los 100 metros iniciales. Mejor tiempo en los 100 primeros metros para el representante de México. Está exponiendo buena velocidad. Ahora atraviesa los 200 metros. Se va metiendo cerca. Justado dejó el segundo codo del Peralte Sur. A ver en cuánto para el cronómetro 24-93 extraoficialmente. Mejor tiempo 24-93. 24-938 tenía el coreano. Por una milésima de segundo podría estar quitándole la primera posición. Ahí está la repetición. El esfuerzo. Estamos expectantes para escuchar el tiempo del deportista mexicano. Viene Suiza con Romain Christen. John Jaime. Aquí está el quinto en la escena. Hasta el momento mejor tiempo para México. 24-930. Segundo para Corea. Y tercero para Francia sería el medallero. Con cuatro deportistas. Quedan ocho por competir. La posición de salida. El suizo Romain Christen que emprende su recorrido. Está dejando ya avanzando sobre los 100 metros iniciales. Arriba del tiempo del mexicano en los primeros 100. Parecía que Trastavillaba sin embargo logra recomponer su línea de carrera. Pasando los 200 metros. Ahí está dejando el segundo codo del Peralte Sur. Hizo el freno. Avanza. Cambia. El deportista suizo llega sobre 25-06. Sería el cuarto tiempo. El del representante suizo. Solamente le superaría. Superaría al francés en registro. Y va por detrás de México. Por detrás de Corea. Y por detrás de Alemania. Tiempo de Romain Christen de Suiza. 25-061. 0-61. La fracción. México tiene el mejor tiempo. Corea el segundo. Francia el tercero. Suiza tiene el cuarto. Y el quinto tiempo es para Alemania. En competencia, Ricardo Verdugo de Chile. Ricardo Verdugo de Chile. El sexto en salir. Se acomoda y toma la partida. El exponente chileno. Chile que también presenta gran patinaje. Está dejando ya el segundo codo del Peralte Norte. Avanza sobre la parte externa en los 100 metros. Arriba del tiempo del mexicano. Va a permanecer el tiempo del mexicano como referente para los demás competidores. Se pegó bastante en el recorrido a la baranda. Sin embargo, ahí está ya recogiendo sus frutos. Dejando sobre la parte externa. Y llega con 25-11 extraoficialmente. El quinto tiempo para el representante de Chile solamente supera el tiempo del alemán. Hasta el momento, México primera posición con 24-9-30. Corea segundo. Francia tercero. Suiza cuarto. Chile quinto. Y Alemania sexto. Se oficializa el tiempo. Sigue ganando México. Han pasado seis deportistas. Nos quedan seis. Estamos en el meridiano de la prueba. Y viene Barzwin de Bélgica. Podría ser sorpresa. Se acomoda el Belga. Un país también con tradición en diferentes eventos mundiales. Se está tomando la salida. Dejó ya el segundo codo del Peralte Norte. Viene con el placebo. Atraviesa los 100 metros. Arriba del tiempo del mexicano. No va a seguir el tiempo de México como referente en los 100. Aquí despierta la emotividad del deportista belga. Está tratando de mejorar su rendimiento. Pasó los 200 metros. Está por llegar a los 300 con un tiempo de 25-04. 25-04 para el representante de Bélgica. Se cayó un poco en el remate y sería el cuarto tiempo. Primer tiempo para México 24-9-30. Segundo tiempo para Corea. Tercero para Francia. No cambia el podio. Hace rato que no se mueve. 25-0-39. Íbamos en Suiza con el cuarto tiempo. Luego seguiría el quinto tiempo para Bélgica. El sexto para Chile y el séptimo para Alemania. Quedan cinco deportistas por tomar la competencia. México-Corea-Francia. No se mueve el medallero parcial. Presto para la salida del chileno. Emanuel Silva. Y toma la salida. Arranca con su tanque de oxígeno. Llevando todo el estilo chileno. Ahí está para dejar los primeros 100 metros el deportista Emanuel Silva. Arriba unas milésimas de segundo del tiempo del mexicano. Es interesante lo que está exhibiendo. No puede meterse en la pelea, en la disputa. Por las primeras posiciones, al menos de momento. Aquí está para el remate. Exige la velocidad. Se mete al máximo. Viene. Cierra sobre 25.02. 25.02 le da para el cuarto tiempo. Pierde por 98 milésimas de segundo con el mexicano. Y no supera el tiempo de la mañana. Había marcado 24.964. Y aquí no bajó de 24. No bajó de 25. Y ahora en la plataforma de lanzamiento. 25.017. Atención, le alcanza a meterse como tercero parcialmente. México es primero. Corea es segundo. Chile es tercero con ese tiempo de 25.017. Faltan cuatro deportistas. Un italiano, un coreano y dos colombianos. Los deportistas que restan. Ha comenzado el deportista italiano, Andrea Angeletti. Está dejando el segundo codo. Bastante cerrado. Ahí está. Sobre la parte central, cruzando ya los primeros cien metros. Arriba del tiempo del mexicano que sigue teniendo el mejor registro en los cien. El italiano que obtuvo el cuarto mejor tiempo en los dos de la mañana. Está pasando ya. Avanzando sobre los doscientos metros. Está ajustado. Está para llegar en 24.78. 24.78 había hecho 24.776 en la mañana y con 24.78 coloca el mejor tiempo. Parcialmente es la medalla de oro. Destrona al mexicano que hace la segunda posición y deja a Corea en el tercer lugar del podio. Faltan tres deportistas. El que está presto para salir es Jan Suchul de Corea. También vemos a Andrés Felipe Muñoz de Colombia. Salió Francia del medallero. Se queda Italia, México, Corea. Parcialmente restan por competir Corea, Colombia y Colombia. Ese es el tiempo referente. 24.781. El coreano hizo 24.743 en la mañana. Aquí busca repetir el registro para asegurarse un lugar en el podio. Peronómetros en cero. El coreano queriendo hacer historia en la ciudad de Cali en los World Games. Ha comenzado su recorrido con el dorsal 66. Se le ve raudo, ágil, suena la campana. Primero 100 metros. Mejor tiempo en los 100 metros para el coreano que va por un buen registro. Está obteniendo un buen guarismo de momento el deportista coreano. Ya pasó la línea de los 200 metros. Estamos listos para ver el desenlace final. Entra sobre la recta final de la meta. El tiempo extraoficial 24.78. 24.78 por una milésima de segundo podría ser, podría ser la diferencia, aquí dice por 5, 24.781 tiene el italiano. Esperemos las milésimas de segundo oficiales del coreano para saber cuál de los dos asegura podio porque restan dos deportistas. Y el podio tiene tres cajones. Ya está el colombiano Andrés Felipe Muñoz. Tiempo de Jan Su Chul de Corea. 24.778. Mejor tiempo, 24.778. El podio tiene a Corea asegurando ya su cajón. Italia tiene la segunda posición. Y México tiene el tercer lugar. Andrés Felipe Muñoz de Colombia. Y hay dos colombianos. La expectativa en el escenario por conocer el papel de estos deportistas colombianos. Con 24.930 se mete al bronce. Con 24.781 se mete a la plata. Y con 24.778 se cuelga el oro. Comenzó el deportista colombiano Andrés Felipe Muñoz. Se está cruzando ya a los primeros 100 metros. Arriba, arriba del tiempo del coreano. Puede ser por la medalla de oro. Viene con todo. Espléndez. Al máximo este deportista colombiano Andrés Felipe Muñoz. Atención que va a entrar sobre la última recta. Está buscando la línea de meta Andrés Felipe Muñoz. Viene por el oro. A ver, ahí está. 24.61. Tiempo extraoficial. Extraoficialmente, primer tiempo, mejor tiempo con 24.61 el tiempo del colombiano. Estaría ganándole al coreano que sería segundo y el italiano ocuparía el tercer lugar. Asegura oro Colombia porque resta un deportista y es de Colombia. 24.607, el tiempo oficial del colombiano. Tiene oro Colombia, tiene plata Corea y tiene bronce Italia. Y vendrá Pedro Causil. Pedro Causil. A quitarle el oro a un compatriota. O a quitarle la plata al coreano o a desplazar al italiano que momentáneamente tiene el bronce. Pedro Causil con Colombia. Es su especialidad, múltiples títulos mundiales. La expectativa, el interés. Y comienza el colombiano Pedro Causil. Ha arrancado dejando ya el segundo codo. Del penalti norte está para cruzar la línea de 100 metros. Va a pulverizar el cronómetro Causil. Mejor tiempo en los 100. De momento el mejor guarismo al rendimiento deportivo. Ratificando porque es uno de los mejores internacionalmente múltiples títulos mundiales. Aquí está entrando. Sobre la última recta viene por la medalla de oro para bañarse de oro. El deportista colombiano efectivamente 24.24. Mejor tiempo de Pedro Causil de Colombia. 24.24 extraoficial oro para Colombia, plata para Colombia, bronce para Corea sería el podio. Luego del registro de Pedro Causil que aquí lo vemos haciendo su ejercicio a plenitud y con mucha comodidad. Ganó Causil. Hace un ejercicio focalizado en la pista estaba Causil para lograr el tiempo. Atención. Hoy, Pedro Causil con Colombia. 24.20. 24.20 el registro del colombiano medalla de oro para Colombia, medalla de plata para Colombia y medalla de bronce para Corea. Pedro Causil, un deportista que ha hecho historia con la representación colombiana que desde que era juvenil consiguió récord mundial. Eso fue en el año 2008 en Guijón, España. Era su último año como juvenil y desde allí empezó a mostrar toda esa trayectoria, todo ese palmarés que hoy lo muestra indudablemente como el mejor velocista colombiano. Nacido en la isla de San Andrés, hecho deportivamente en la ciudad de Medellín y recorriendo todos los escenarios del mundo, ha conseguido múltiples medallas como campeón mundial y ahora es campeón de la prueba de velocidad, la velocidad pura del patinaje los 300 metros contra reloj en la ciudad de Cali en los Juegos Mundiales. Llevando la bandera tricolor de Colombia, exponiendo a San Andrés como esa tierra que lo vio nacer, su primer entrenador, Álvaro Torrens, su primer club allí en San Andrés, a road skate y por supuesto también portando el estandarte de Antioquia que es el departamento que deportivamente lo ha formado a Pedro Causil. Cinco medallas de oro acumula Colombia, el país sede de los Juegos Mundiales, doce han disputado en patinaje, una para Italia con las damas, una para Colombia con los varones en la prueba de los 300 metros contra reloj individual. Una historia repleta de títulos para Pedro Causil, ovacionado con todo el público a su favor, un deportista que consiguió su primera medalla a nivel regional en 1998 a los 8 años de edad. Ahí está el podio y el resultado general de la prueba, 24.240, el tiempo de Pedro Causil de Colombia, por 367 milésimas, un tiempo más arriba, Andrés Felipe Muñoz se queda con la plata, 538 milésimas la diferencia sobre Su Chul Yang de Corea que se queda con el bronce. Luego vienen Italia, México, Corea, Francia, Chile en el orden de las posiciones, después Bélgica con Bar Suin, Suiza, Chile y Alemania los doce participantes de esta final. Entre el primero y el último no hubo diferencia de un segundo, solo 903 milésimas la diferencia entre los doce que participaron. Hemos visto John Jaime, unas finales que han hecho exaltar al público colombiano, aquí en el patinódromo mundialista, escenario que ya había sido testigo de un título mundial para Colombia en el año 2007. Aquí está la gente feliz, apenas es el inicio del patinaje, un deporte que indudablemente se ha convertido en tema de movimiento y de convocatoria nacional. Uno de los deportes bandera de Colombia como país sede, aquí vemos las mejores imágenes, la representante de Estados Unidos que fue la que abrió la prueba por las damas, la mirada al frente, la columna inclinada, la rodilla atrás de la punta del pie, el ejercicio técnico en el patinaje de velocidad. Una a una que hicieron el desenlace, primero Erin Jackson, ahora vemos a la ecuatoriana Ingrid Pacto Senado, deportista que también logró por gran parte de la competencia mantenerse en la primera posición. De momento se avizoraba, hasta tanto aparecieron las colombianas y por supuesto también la italiana, pero fue notable lo que hizo la representante ecuatoriana. Y este era el remate, veíamos la velocidad explosiva, después de salir de la curva se viene con la inercia que ejerce el giro sobre el peralte y se entra a una recta para tomar posición vertical y emprender la explosión en velocidad. Luego vimos en escena a la mexicana Verónica Elías Alvarado, también tuvo notable participación aquí en el patinódromo mundialista de la ciudad de Cali, en los War Games, Cali 2003. Extendiendo la pierna después de la curva, se sale de la curva y se entra de un ejercicio de trenza a un ejercicio de extensión, extender la pierna para alcanzar mayor recorrido, mayor velocidad en ese remate. Revivimos las imágenes, el esfuerzo deportivo en escena, Juan Jutín de China Taipei, deportista que a la postre tuvieron que analizar, los jueces se tardaron unos minutos para analizar si había pisado allí la línea que limita la pista. Había tocado la línea pero no le dieron sanción, le permitieron ahí porque fue momentáneo, no fue intencional, tocaba la línea con su patín. Y aquí vemos a otra deportista, esta de Chile haciendo su ejercicio de remate. Pamela Verdugo que también logró colarse en las primeras posiciones, que por momentos hacía portar a Chile en lo más alto del podio parcialmente. Biomecánica perfecta, miren, mano contraria al pie que se extiende, ejercicio de braseo que ayuda mucho en la biomecánica del patinaje para lograr buenos registros. Y aquí balanceo ya, ya no solo son los brazos, es todo el plexo superior el que se mueve para emprender el remate hacia la meta. La imagen en la cual llegaba a la línea de 300 metros, la italiana Giulia Bongiorno, otra de las deportistas, que así no haya quedado entre las tres primeras, logró hacer historia quedando entre las 12 clasificadas en la final de los 300 metros con contrarreloj. El público se queda de pie.